El internacional excelente saca reducir las leyes a, que según el interior del estado, ley antiterráulina, ley magnífica, etcétera, superviéndete y ataca. Y a esos movimientos los llaman después los políticos, los militar y los historiadores que trabajan para ellos. Esta etapa en que la soberanía se mostró como imposición de la construcción del estado como soberanía, ¿cómo le daba? Anarchía. Subversión. De cualquier manera. En el siglo XVI, en el siglo XXX, cuando la anterioridad comenzó a organizar soberanamente su derecho a construir el Estado, Anarchía del mismo personal. En el siglo XIX, lo mismo Anarchía del siglo XXX, lo mismo Anarchía del siglo XXX, y no se extraña hoy en día. Se está hablando de subversión de Anarchía del Estado, de Anarchía del Estado, las leyes correspondientes, para que la teoría no se manifieste ni con Tomás, ni con Policía del Ejército, etc. El sistema de Ejército. Bueno, el tema del mundo aquí es el ¿Cómo hacer política por soberanía? Esta vez exitosamente. porque la otra dos veces perdimos. Y la tercera vez, cuando comenzamos la idea de ayer, y que ya luego la clase podría poder, poder popular, ¿no es cierto? Aramblear el pueblo. Es una persona que se encuentra en el siglo XXX. Además, todo este evento es muy cortivo. No alcanzamos a aramblear todo lo que significa el poder popular del pueblo. En el siglo XXXIX, el mensaje es muy cortivo. Y lo que planteaba a mí, eso, nosotros primero, nos tratamos de todo, de contrarrevolucionarias, como me dio por ahí el señor Jaime Pérez, una vez en el seminario, que era un empresario que era un empresario que era un empresario que era un empresario que era Pinochet. Pinochet. Pero bueno, este es el problema de fondo. ¿Cómo hacer política soberana? Desde la ciudadanía, desde lo social, desde la cultura social, en términos de construir el Estado que es exactamente violento, y no solo el Estado, sino también el mercado. Y también, por supuesto, el sistema internacional que nos permitirá, no solo construir, sino la detener, y lo vamos a hacer con todo. Bueno, al respecto, yo, lo que voy a decir, que es reclamable, no va a la presentación de ningún actor social, sino que ya está ningún actor social. Tampoco hago actitud de política, yo no soy político, ni político de gestión, ni el gestión activo. Yo voy a escribir acá, los capítulos, los que han inspirado, pueden entregar una disciplina que es la historia social. Gracias.